Toques TV, Jalapa, Veracruz Bienvenidos 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 Trovador En este momento hay un factor importante Para que tú estés aquí Hoy serás testigo del surgimiento De un verdadero sonido De un verdadero poder Desde San Salvador, Enseco, Puebla Barrio de Quecholá Prepara tu sentido visual y auditivo Visual y auditivo Porque serás parte del mejor espectáculo En audio Iluminación Y video Sonido Trovador El rey de la cumbia El rey de la cumbia Cumbia El rey de la cumbia Capaz de sobrepasar niveles Audibles y visuales Porque nos hemos propuesto el gran reto De demostrarnos de lo que somos capaces La versatilidad de la música En su máxima intensidad En su máxima intensidad Estamos listos para controlar Tu gusto auditivo Cumbia Cumbia Trovador En cadena En cadena Coel Hernández Desde San Salvador, El Seco, Puebla Barrio de Quecholá Cumbia Sean cordialmente bienvenidos Y que ustedes se diviertan Son Pinky y Cerebro Steven Spielberg presenta a Pinky y Cerebro Cerebro, ¿quién vamos a escuchar esta noche, Cerebro? Nada más y nada menos que ha sonido Trovador, Pinky Hoy les vamos a traer mucha tecnología, vanguardia y sabor Adelante pues Cerebro, vamos a bailar Hoy traemos muy buena música Señoras y señores, sean bienvenidos Aquí queda con ustedes Sonido Trovador ¡Yuhu! Bienvenidos Esto es el espectáculo El más grande proyecto de San Salvador, El Seco Por supuesto El rey de la cumbia Trovador San Isidro Hay algo al lujo En esta bonita noche Hoy contentos de trabajar con toda la gente bonita de su lugar Bienvenidos, bienvenidas Hoy como siempre deseamos Que toda la gente se invita a hoy Digo Cerebro Los grandes numeritos Tomás y Conductor De Joel Hernández esta noche Trovador En cabina Joel Hernández Desde San Salvador, El Seco, Puebla Barrio de Quecholá Buenas tardes Damos y compañeros Ya está grabando mi compadrito Hoy en este bonito programa Mi compadrito ¿Cómo se llaman las grabaciones, compadre? Lo que es El Toques TV Mi compadre El Toques TV Desde Jalapa, Veracruz Hoy estamos Queremos decirles Estamos en territorio Jarocho Hoy en esta bonita ocasión Hoy con los auditos Damos y compañeros Dicen esta vida No hay de otra Más que tomar chela Fumar mota Correr con suerte Y con sonido Trovador Sonido barrios Hasta la muerte Toda la banda seguidora Pocos pero bien locos El bola El pelón El vaquille El yair El marulo El gasparín El rana El famoso chipi Cuaditos recuerdos De gorditos Saúl El cheste Trovador Marihua El sami Para el gringo El tuntún Mi compadre El tuntún Vamos a dedicarle A bien un venido Hasta México Distrito Federal El grillo El vaca Todos los que faltaron Mi compadrito el chipi Para mi compadre el chipi Y los polleros Si señor Vamos a bailar con los zapositos Con este evento musical Que bonito Queremos ver la gente Con su parejita Damas y compañeros Todo el mundo a divertirse En esta bonita ocasión El tema nos dice El brujo de cumbia Que vengan los zambores Esto es una cumbia Al estilo trovador Baitamos con el brujo De cumbia Baitamos con la gente Salicidio esta noche Siempre con la buena música Ahora felicitos Todos pero mil locos La gente Los polleros La gente que la diga En la ciudad de México La gente de Choco A Pantopan Y Sanicidio esta noche Trovador Que vean los zapositos Que vean los zapositos Que vean los zapositos Para mi compadre el top CV Y a mi la presencia Sonido barrio Después de este tema Después de este numerito musical La 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 máxima autoridad Baitamos y nos vamos con la cumbia Que nos dice El rey de la cumbia La 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 máxima autoridad Trovador Oye que bonita cumbia En el cielo rey de Dios En inviernos a ganar En Chocotepec Pocos pero mil locos La gente de la P Y nada más Esta noche mi compadito el Gacheres Cuanecas, caballos, chiquis, pingüinos Mi grande Esto dice mi compadito el Chiqui Amiria Pedraza El Chocotepec Auténtico Pachito Y siempre con toda la gente 100% sonido El rey de la cumbia Cumbia Trovador Mi compadito el famoso Grillo Esta noche presente Con dos bandas De Chocote Bienvenidos a la cinta musical Hoy toda la gente bonita que nos acompaña Lluvia De tropa madresos esta noche El rey de la cumbia Cumbia Escúchalo El pobre cumbia No bailan los pobres El pobre cumbia No bailan los ricos Con tipo de gachito Los tambores Tambores Tambores, tambores Y ha habido presencia De Sonido Barrios Mi compadre Esta noche Si señor Agoniza ya Bienvenidos a la cumbia Amores Es lupio cachito En cabina Joel Hernández Desde San Salvador El Seco Puebla Barrio de Quecholá Bienvenidos Y compadito Y toquese Hoy nos acompaña Moviendo solditos Para toda la gente Hasta Jalapa Mirá que dos Siempre con el sello de casa La máxima autoridad De casa brosito Último cachito esta noche Vamos A la cabina De Sonido Barrios Esta noche Lo bonito sea Agoniza el tema Esta noche se acaba El brujo de cumbia Desde San Salvador En Seco Puebla La máxima autoridad El auténtico y original sonido Tromador Esa noche San dibuja La máxima autoridad La máxima autoridad La máxima autoridad La máxima autoridad